¡Marírez! Tenemos una posible posición de Al-Assad en la capital. Primer batallón en camino. Los AS informan que Al-Assad puede tener una cabeza nuclear rusa. La velocidad es crítica. En la zona se han desplegado equipos de apoyo nuclear. Fuerzas de reconocimiento han eliminado casi todas sus defensas aéreas, pero las fuerzas terrestres de Al-Assad representan una amenaza importante. Parece que habrá que conformarse con lo que tenemos. Si cogemos a Al-Assad, esta guerra se acabará aquí y ahora. ¡Preparaos, mariles! En formación, nos acercamos al objetivo en 30 segundos. Forajero, aquí letal. Nos ocuparemos de los objetivos grandes. Marra cualquiera que dé problemas con la Mar-19. Atención, todos aquí, observador. Estamos viendo blindados enemigos en la arbolera de palmeras al oeste del río. ... ... ... ... ... ... Eléctricos en los tejados. Medidador de hielo, acabe por el hielo. Más que mantengan el hielo, cuidado. Tenemos eléctricos en los tejados. Batería en el hielo dejado. Enemios con la RTC. Más que mantengan el hielo. Más que mantengan el hielo. Bien, licenciado 2-7. Vamos a llevar a esos Abrams al frente. Forajido, aquí el mando. Descarga la mitad de tu chiza aquí y lleva el resto a dos kilómetros al oeste. Necesitamos que evacúes a un equipo avanzado atrapado en la ciudad. ¡Vamos, ya, ya, ya! Recibido base, forajido 2-5 en camino. ¡Vamos, ya, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya, ya, ya! ¡Marines, atentos! Uno de los dos equipos no tecnológicos se ha quedado incognitado y le solicitan otras ayudas. El equipo avanzado está inmovilizado en un punto caliente. Están lanzando humo verde para señalar su posición. Recibido, tenemos visual. Forajero 25. Atentos a los aliados cerca de nubos de colores. Evacuemos a nuestros chicos y salgamos de aquí. ¡Vamos de Montero! ¡Ya llegan! Certa va demasiado caliente. Volvemos en tres minutos. ¡Vamos de Montero! ¡Dios, Barrio! ¡Dios, Barrio! ¡No veoos! ¡Denebido! ¡Infoqué el muro derruido! Buscad aliados cerca del humo a perder la segunda planta. ¡Saquemos de aquí a los dos chicos! ¡Vamos! ¡Miller! ¡Ha cubierto! ¡Denebido! ¡Que vive ahí! ¡Malos en campo abierto! ¡En campo abierto! ¡Milleros en campo abierto! ¡Milleros en campo abierto! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alianos en lo alto de la segunda planta! ¡Repito! ¡Estamos en lo alto de la segunda planta! ¡Milleros en campo abierto! ¡Vamos aquí antes de que se regrupen! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Te Morning! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.